Bueno, es un gusto saludar a la doctora Amalia Galanti, que por estos días, hace ya mucho tiempo, no tiene paz, ¿no? Con el tema del teléfono, las llamadas. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Sergio. ¿Cómo están? Bueno, quería charlar contigo dos o tres minutitos, porque, bueno, ayer habló el presidente, habló el gobernador, flexibilizaciones, la gente estaba esperando, tema de los gimnasios, bueno, pero fundamentalmente el tema de los encuentros familiares y afectivos, dijo el gobernador, mirando hacia los amigos, que va a ser sábado y domingo, el intendente dijo, apelamos a la conciencia, porque no podemos ser policía dentro de un domicilio. Bueno, ¿qué opinión tenés y cómo se están preparando para todo esto? Bueno, por un lado coincido con lo que decía el intendente y la verdad que cada vez que pude también yo hacer una declaración, así hincapié en esto. Hoy se hace cada vez más importante y nosotros hablamos ya hace un par de programas atrás y decíamos esto cuando habían empezado las salidas recreativas, que la responsabilidad individual cobra cada vez más relevancia. En esto, entonces, es donde le pedimos a la ciudadanía que tenga paciencia, que tenga prudencia, que si llegamos hasta acá después de tantos días de aislamiento y ahora tenemos la oportunidad de realizar estos encuentros familiares, afectivos, y nos dicen hasta 10 personas y nos piden que sean los sábados, los domingos y que sean de 9 de 19, bueno, que respetemos estas pautas, que lo hagamos de esta manera, que seguramente si seguimos por este buen camino y seguimos cuidándonos entre todos, en algunos días más, más adelante podremos dar un pasito más y tal vez ya incorporar otro horario o incorporar otro día o tener la posibilidad de que haya un poco más de personas. Pero es eso, es apelar a que por favor todos sean muy cuidadosos, ya todos sabemos cómo tenemos que cuidarnos, ya sabemos que hay que guardar distancia, que no tenemos que compartir el mate, que tenemos que usar el barrijo, tapabocas y hay que seguir así. Amalia, seguramente uno de los temas a tener muy en cuenta es la habilitación de los gimnasios, porque por más protocolo, digamos, es una decisión muy importante y vos quieras o no, hay un contacto dentro de un local, por más que se hagan las cosas bien, pero la entrada, la salida, tema colchonetas. Sí, sin duda que es una de las actividades que más cuidados requieren y que van a tener protocolos bastante estrictos que deberán cumplirse. Por eso se piensa en que los turnos no sean de la duración habitual, que sean turnos más cortos, que esto permita un intervalo para poder hacer la limpieza y desinfección de todos los espacios donde hay contacto, las máquinas, los aparatos, las pesas. Y bueno, ser también muy cuidadosos porque nos están diciendo que es sin el uso de los vestuarios y también que son prácticas deportivas individuales, donde no haya contacto entre las personas. Entonces en los gimnasios, bueno, tendrán a lo mejor una capacidad reducida, tendrán que garantizar que haya distanciamiento, que sean grupos reducidos, grupos fijos. Habrá distintas alternativas que tendrán que considerarse. Amalia, la última. Y también a eso se suma seguramente el tema de los bares, restaurantes, ¿no? Con una capacidad muy limitada, pero ahí también van a tener que poner el foco. Sí, sí, claro. Bueno, son dos sectores que, por supuesto, ya desde hace mucho tiempo están luchando por poder retomar las actividades y que en todo este tiempo han ido preparándose, han elaborado sus protocolos, los han presentado y en gran medida que hoy tengan esta habilitación y este permiso para volver a funcionar, tiene que ver con que se analizaron en qué condiciones ellos proponen poder desarrollar las actividades, que después estarán y serán parte del decreto y serán parte de las condiciones mínimas que tengan que cumplirse. Hablaba la decisión administrativa de la reserva previa, habla también de una capacidad máxima del 50% de los locales, me refiero a los bares y a los restaurantes. Bueno, y también habrá que esperar y ver de qué manera regula los horarios, si es que lo hace el decreto del gobernador. Él en su conferencia de prensa el jueves hacía referencia que tal vez el horario fuera hasta las 23 horas, habrá que ver qué sucede definitivamente en la norma legal. Doctora, vamos a seguir charlando, tengo muchas preguntas, pero vamos a seguir charlando fundamentalmente el tema muy importante de los controles en todos los accesos a la ciudad, pero eso será cuestión de otro programa, porque es muy importante. ¿Cómo no? A disposición. Bueno, y trate de descansar un poco. Sí, bueno, gracias. Igualmente ustedes también y disfruten el fin de semana. Ojalá, esperemos que sí. Bueno, Amalia... Chau, Amalia, chau. Amalia Galanti, charlando con nosotros. Rápido le digo, hoy hubo una conferencia de prensa en el Centro Comercial, casi 7 millones de pesos, el aporte de empresas rafaelinas para el hospital Jaime Ferré. Rápido, le digo, la consultora métrica Consultores hizo un estudio en la tercera semana de mayo, con números importantes, ¿no? La, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández es el que mejor imagen tiene, Alberto Fernández es el dirigente con mayor imagen a nivel nacional, un 32% está también en el análisis de la gestión sanitaria, tanto a nivel país, después está el análisis en Cava, Rodríguez Larreta, el análisis en Provincia de Buenos Aires, ahí le toca a Axel Kicillof. Después tenemos algunos otros gráficos interesantes, ahí está la imagen del presidente Rodríguez Larreta, Vidal, está la imagen muy, muy mala de Mauricio Macri, ¿no? Las imágenes, es una, digamos, entre imagen positiva, imagen negativa, hay un promedio, pero evidentemente que la imagen del expresidente ha caído mucho, o cayó mucho, y hace mucho que no aparece. Hay otro gráfico también interesante, cómo evalúa la gestión sanitaria del gobierno, bueno, ahí están los números, ¿no? Interesantes, la gente valora y destaca lo que ha hecho el gobierno nacional, después está la provincia de Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, donde hoy, evidentemente, está el mayor foco, el Gran Buenos Aires, el Cordón 1, 2 y 3, y Capital Federal por la presencia de muchos sectores vulnerables. Ahí seguramente vamos a tener otra ficha para ver. Bueno, es un trabajo, repito, de métrica consultores, tercera semana, tercera semana de mayo, en el contexto del COVID, indique qué siente a nivel personal luego de todos estos meses de aislamiento social. Bueno, es evidente, ¿no? Por ejemplo, angustia, mucha angustia en la gente, en la gente, porque, claro, no sabe qué va a pasar, cuándo va a terminar esto, también está la columna en el contexto del COVID-19, cuál es el tema que más le preocupa, ¿eh? Bueno, por supuesto, salud, economía, bueno, son temas que hacen a la vida normal de los argentinos. Bueno, esto, todos estos temas, lo vamos a charlar la semana que viene, si podemos hablar con algunos de los directivos, de los titulares de métrica consultores, para que nos expliquen, ¿está de acuerdo con que Estado tome participación en las empresas? Si los ayuda económicamente, bueno, es parejito, ¿eh? Es parejito el porcentaje de lo que piensa la gente, por ejemplo, estoy de acuerdo en un 43% y no estoy de acuerdo en un 35%. Este dato me ha sorprendido un poco. Bueno, datos que hacen de una encuesta reciente en la tercera semana de mayo. Bueno, el tema de los ingresos, ¿no? Un 69,9% de los encuestados dijeron que sus ingresos disminuyeron, el 21,8% no se vieron afectados, aumentaron un 1,9% y no sabe, no contesta el 2%. Bueno, no tenemos más tiempo, me quedé sin tiempo. Pero es interesante esta encuesta, la semana que viene lo vamos a hablar con la gente de Métrica Consultores. Descansen, sean felices. A partir de mañana nos podemos juntar con la familia y con los amigos. Toda la conciencia, no podemos retroceder. Tenemos que seguir avanzando. Rafaela, la provincia de Santa Fe. Nos reencontramos el miércoles en Conceptos a las 21 horas. Debate el próximo viernes a las 22. Y recuerden, como le gustaba decir a un amigo que ya no está, pero siempre está conmigo, nunca, nunca bajen los brazos aunque le piquen las piernas. Chau. Chau. Chau.